¡Papá! No, 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 no. No, 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 no. Era tan pequeño cuando crucé por primera vez este canal, esta inmensa franja azul. El arribo a la tierra es prohibida. Si mi padre pudiera verme regresar, ¿qué pensaría? Tal vez que lo estoy traicionando. ¿Quién sabe? Mira, mira, se ve como por la venta limpia. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. 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 Mira, mira. Hermano, tengo lo que te busca. Carro americano con todas las condiciones. Aquí en La Habana, por sólo 5 dólares. Vamos, Padre, que es lo mejor. Llegó hasta el Sengli. ¿A dónde lo llevo, señor? Alveado. Por aquí. Mirando un álbum de fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastará una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes, es amor. Yo en media hora estoy de regreso. ¿Usted cree que me puede esperar? ¿Cuánto es que le debo? Bueno, son 20 dólares y 60 centavos. Se tiene 25, ¿eh? Oiga, no necesariamente tiene que pagar ahora, puede ser después. Está bien así. Escuchando a Marta Moroz, desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro, que es difícil olvidar. Y los años van pasando. Espérenme, en la 8.29, seguí abajo. Vale, gracias. Cálido reconocimiento a todos los padres cubanos que se han mantenido, se mantienen y se mantendrán al lado de cada batalla que emprenda nuestra revolución. y leeré. Querido hijo, muchos son los motivos que me impulsan a escribirte estas líneas que hago en circunstancias muy singulares y que hablas de leer... La muerte de mi padre me libera del compromiso que hice con él de no volver. ¿Pero qué hago aquí en realidad? Creo que solo sigo el rastro de mi pasado, de un rostro confuso que apenas recuerdo. El calor de un beso que vive en lo más profundo de mi memoria. ¿Puedo apagar la radio, por favor? Sí, cómo va. Y aquí está la dirección. ¿Eso queda lejos? No, no mucho. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Por favor, aquí vive el Pilar Sardín, en este edificio. ¿Pilar? Ay, yo vengo de su casa. Es que ella me deja las llaves a veces para llamar por teléfono, pero ella no está ahí ahora, está en el trabajo. ¿Usted tiene puro coperta? Sí, es que yo soy primo de ella y acabo de llegar del estudio. Ah, si es así le puedo dar la dirección del trabajo. Es que es posible que ella demore un poco hoy. ¿Tiene con qué escribir? A ver. Mire, esta es Kais. Somos en La Habana, vieja. Díganle a Pilar que yo le dé la dirección. ¿Y usted? Sí, yo. Yo, Marta. Marta subí para servirle. Mucho gusto, Roberto. Chao. Gracias. ¿Dónde? 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 ¡Buenos días! Por favor, este es el local de trabajo de Pilar Sardinas. ¿En la blanca esa estaba de arriba? No, ya salimos en este lugar. En esta aquí, chicos, ya está aquí. Miren, compañero, suba al segundo oficio. Doble a mano derecha y en el último cuarto. Ahí sale la compañera, mira. Aquí, aquí, ahí mismo, ahí, puede ir subiendo la escalera. Muchas gracias. No, de qué, como era. Buenos días. ¿Señorita? Sí. ¿Pudiera atenderme un instante? Un momento. Diga. ¿A usted lo mandaron directamente a mí? ¿Pilar? Sí. ¿No te acuerdas de mí? De ti, no. Una vez cuando eras una niña, te bañaste en la playa bajo un tremendo vacero. ¿No te acuerdas ahora? Claro, tú no estabas sola. Yo me enfermé y se me acabaron las vacaciones. No. No puede ser verdad lo que yo estoy pensando. ¿Tú eres Roberto? Sí, Roberto. Pero cuando tú llegaste, yo besé a Dios mío por lo más grande que más nunca te iba a ver. Acabo de llegar. Qué bonito. Ya. Ya, no te pongas así. Ya. No te pongas así, mi prima. Treinta años sin verte. Treinta y dos. Treinta y dos años, Pilar. ¿Cómo fue que se te ocurrió venir? Siempre quise venir. Lo intenté varias veces. Pero mi padre siempre se opuso. Ahora que murió vine. Vine a ver a mi madre. ¿Qué? Llevo años esperando. El momento de encontrarme con ella y decirle. ¿Por qué me dejaste ir? ¿Por qué no te fuiste con nosotros? ¿Por qué no te fuiste con nosotros? ¿Por qué no te fuiste con nosotros? Repíteme eso. Mi madre me tiene que explicar por qué me abandonó Pilar. ¿Tu madre dejaste ir? ¿Quién te dijo eso? ¿Fue eso lo que te dijo tío? Tía Carmen no quería irse. Pero tampoco te dejaba ir. ¿Fue por eso que tu padre te secuestró y te llevó ilegalmente? ¿Tú estás segura de lo que tú me estás diciendo, Pilar? O sea, ¿tú me estás diciendo que mi padre me ha engañado durante 32 años? ¿Que mi vida ha sido una mierda? O sea, que yo he estado jodido todos estos años por culpa de una mentira de mi padre. Mírame a los ojos, Roberto. Llevo horas tratando de no decirte la verdad. Ya Carmen se volvió loca cuando te perdió. Y no supe nunca más de ti. De su hijo. No puede ser. Tú no me estás diciendo mentira, Pilar. ¿Fue así? ¿Fue así? No, Pilar. No me confundas, mamá. ¿Cómo es posible que no sepa nada de ahora, Pilar? En esos años, nosotros estábamos viviendo en Matanza porque mi padre trabajaba allá. Yo sé que la vinieron a ver algunas veces. Y no la atendieron, Pilar. Ni siquiera porque compartía las mismas ideas de la familia. Porque se quedó aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque tu madre no era bien vista en el seno de nuestra familia por su origen social. O es que ya tú no te acuerdas de los demás de la familia. No te acuerdas de cómo era aquella época. Eso sí que es grande. Así que tus padres, los que les regalaron su central azucarero a los barbudos de la Sierra Maestra, también eran aristócratas. Clasistas. No, 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 espérate. Espérate. Bueno, sí fue así. ¿Y qué? Fue muy difícil. Que te parezca entenderlo, fue así. Cuando nosotros regresamos a La Habana, yo tenía 13 o 14 años y fui a buscarla al hospital. Y no estaba. Tenía 13 años. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde, coño, puede estar mi herida? ¿Dónde, coño, puede estar mi herida? Ay. Ven, mi primo. Ven acá. Ten fe. Mucha fe. Algo me dice que... que la vas, que la vamos a encontrar. Seguro. Pasen. Siéntense. Ay, pero no me hagas de lleno. Deme las maletas, por favor. ¿Pesan? No, démela, démela. Yo me ocupo de eso, Pilar. Bueno, ¿por fin a qué hora lo paso a recoger mañana? No sé, tendríamos que ponernos de acuerdo nosotros. Bueno, yo voy a estar en la casa hasta las 10 de la mañana. Este es el teléfono de la casa y este es el de la empresa. Antonio, señor. Me encantaba. Buenas noches. Chao, buenas noches. Siéntame. Ay, perdón. Esto me encuentro de un amigo mío. No creo que muy bien, pero... Perdóname, dámela ya. Gracias. Yo voy a cambiarme y arreglar un poco tu cuarto. No creo que muy bien. ¿Te interesa la literatura? Eso, vivo. Soy profesor de español y de literatura latinoamericana. Siéntate. No me lo imaginaba. No te imaginaba como profesor. Pensé que era ingeniero civil, empresario, pero profesor no. Este era mi cuarto antes. Pero cuando se murió mamá, me cambié. Si te atormentas mis cuadros, podemos cambiarlo. ¿Quitarlos del lugar? No, todo lo contrario, Pilar. Me gusta mucho lo que haces. Realmente eres muy talentoso. Si tú lo dices. Y para el cierre, la tercera emisión del NTV. Esta es la propuesta de programación para los dos canales de la televisión cubana en el día de hoy, que como siempre espero sea de un suagrado. Me despido de ustedes. Elana... La Habana, como te he soñado. Como me deslumbras y me das pena a la vez. ¿Podría haber vivido aquí? En definitiva, esta es mi verdad. Y no la otra. Pero... me habría adaptado. Ay, qué maravillosa confusión me provoca caminar por estas calles. ¿Por qué no viniste con nosotros? ¿Por qué hemos tenido que sufrir tanto? Esta es buenísima. Esa es su pequeña colita, ¿sabes? Hacemos la cola. A ver, ¿quién es el último ahí, caballero? El aceite. El tomate. Leche. Doce de leche. Le voy a buscar tu apoyito a la mujer. Fijaos. Ponganlo en la misma cuenta. Ponganlo en la misma cuenta el podio también. Vamos a meter a las facturistas y vienen aquí. A la negra no formaba ni comis. Venga, no le pegas. Hay que meter con la piquilla y las calles de acuerdo. Pasa el carne abierta, eh. Coño, Candela. Se puso la boda a la rubita. Aquí se estaban cayendo los dientes de leche. ¿Cabrenda? No. ¿Cabrenda? No. Se estaban bonitas las primas, como ahora. Mira, ahí está. Aquí está, mamá. ¿Qué? Mira, tiene un rayo de sombra. Mamá, nunca está en la foto. Mira, aquí está. Mira, mira qué bonitas se ven. Las fotos son como un espejo. Cuando ve a los demás tan inocentes, tan defensos, frente a la luz que se les avecina, me da miedo. Me veo a mí misma así, frente a la vida. Ay, Dios mío. ¿Y esto qué es? Él apagó mío. Déjame prender el truco. No te preocupes, que yo... No, no, deja, deja. Esa era hora. ¿Quién es? Yo, Marta. ¿Pasa? Vienen a recogerme dentro de diez minutos. ¿No me puedes prestar una vela? Para terminar de arreglarme. ¿Y tu planta? Esa es otra historia, se rompió la batería. Bueno, espérate. Ay, ¿cuándo? Qué susto. ¿Un poco, que te hiciste un daño? No, no. Lo que me pasó es porque se me abrió la luz. Es que con esta oscuridad... Sí. Yo te lo traigo rápido, ¿eh? No, 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 deja. Te arreglas en el cuarto. Que si esto se rompe... Te arreglas en el cuarto. ¿Te arreglas en el cuarto? Sí. Qué bueno está. Está ahí. ¿Te lo dejo aquí? Sí, ponlo ahí. Deseame suerte, mi amiga. Suerte. Y cuídate. Sí. Chao, Roberto. Chao. ¿A qué se dedica ella? Marta. Sale todas las noches con un extranjero diferente. Su obsesión es casarse con uno de ellos. Irse del país. Y tener las cosas que nunca ha tenido. Y así piensa tontamente que va a ser feliz. Mira, ahí va. Cuéntame más de tu vida. De mi vida. Nada de extraordinario. Una niña en soledad. O una madrastra que solamente quiso a mi padre. Una profesión a la que le dedico el mayor tiempo de mi vida compulsivamente. Para no pensar en otras cosas. Una niña que solo la veo de vez en cuando. En fin. Nada de extraordinario. ¿Y tú cómo te lo has arreglado? ¿Yo? Sobreviviendo. ¿Cómo los billís? ¿De qué vives? ¿La pintura o de la restauración? De la restauración. Tengo un salario de 300 pesos que... Que no alcanza ni para empezar. Pero bueno, eso no lo pueden entender ni los mejores economistas. De la pintura no vivo. Ya no pinto. ¿Por qué? Ay, no. Cuéntame. ¿Quieres un cigarro? A ver. Cuéntame. Hace años. Hice dos exposiciones. Pero empezaron a decir que sí. Mi pintura no era esperanzadora. Que... Era muy negativa. Erótica. Le dieron lecturas que... Que sí quería decir esto. Que sí quería decir lo otro. Empezaron a haber extrañas alegorías. Y fue un momento malo porque... Se unió lo de la enfermedad de mi madre. Y una relación que terminó y... Me cansé. Yo pintaba lo que... Lo que sentía, lo que... Lo que soñaba. Lo que veía. Pero a alguna gente no... No le gustaba. Más bien le molestaba. Y ahí se mirté. Y dije... Ya. Por eso no pinto. En cualquier momento empiezo a... A... A pintar aguacate, mango, papagayo... Sí, Niles. Y tú verás que viento. ¿Seguro? Pintando esos eventos. Andesia parcial. Neurosis depresiva. Mira la fecha de ingreso. 1966. Fecha de alta 70, o sea... Cuatro años. Pero tuve una amiga que salió de alta... Más o menos por la misma fecha que ella. Aquí aparece el nombre... De la persona que se responsabilizó... Cuando le dieron de alta. Un tal Armando Regalado. ¿Lo conoces? Aquí está la dirección. Aquí está la dirección. Falta entre el piso. ¡Mía, dámela! Vamos. En la vida complacerte de algún modo que... ¿Usted sabe dónde vive el Armando Regalado? Ah, Armando Regalado. Es el viejo CDP que vive allá atrás. Por ahí para allá, a la izquierda. Gracias. Ven. En el 502. Yo lo haría con con... Buenos días. Vienen por lo de la permuta, pasen. Eh, no. ¿Usted es Armando Regalado? Sí, señora. No, mire. Nosotros hemos venido... ...porque estamos tratando de... ...de encontrar a Carmen Álvarez. A ver si es posible que nos pueda ayudar en algo. Explíquese, por favor. Perdone que no nos hemos presentado. Él es Roberto Bernal, el hijo de Carmen. Y yo soy Pilar, su sobrina. Mucho gusto. Pase, ni siéntense. Hemos venido porque sabemos que usted la ayudó mucho... ...cuando ella estaba en el hospital. Pensamos que... ...tal vez usted sepa algo de su actual paradero. Eso hace mucho tiempo. Hace años que no se le ha dado de Carmen. Yo fui un gran amigo de su padre. ¿Usted sabe dónde fue ella cuando salió del hospital? Vivió un tiempo en La Habana... ...hasta que decidió marcharse a trabajar al interior. No podía soportar los recuerdos. Nunca más volví a verla. Perdone. Creo que tengo... ...que... ...tenía un recuerdo por ahí. Voy a ver si se lo puedo mostrar. Voy a ver. Gracias. ¿Fue a vivir para Camagüey? Creen que sí. ¿Y usted más nunca la volvió a ver? ¿No se escribieron? No. Nunca más. No. 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 Ay, Roberto, hazlo por mí. Tú estás totalmente loca, mi prima. Yo no creo en nada de esto. Mi interés por esto es puramente intelectual. Yo soy agnóstico, Pilar. Yo te entiendo. A mí al inicio me pasó lo mismo. Pero, entiéndeme a mí. Algo me dice que Miriam nos va a ayudar a encontrarla. Tú verás, hazlo por mí. Vamos. Hola, ay, Salud. Miriam, ¿quieres? ¿Vos a poco, mi tía? Yo quiero hablar con usted, mi. Hace mucho, 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 mucho. Hace mucho tiempo. Papá, tope. Tu papá. Chon, chon. A otro era. Te llevó a otra tierra. Te llevó a otra tierra. Cuando tú estabas más pequeño. Y tú y yo, tope. Y tu mamá. Su co, su co, su co. Lloraba mucho. Su co, su co, su co. Se pone como si huére. Se puso como si estuviera loca. Yo no quiero que ella esté loca, mi hija. Yo no quiero que ella esté loca, mi hija. ¡Ay, mi hija! ¡Miel! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! Dice que tía va a juntarse. Yo digo que usted es mi hijo. Con su hija. Se va a unir con su madre. ¿Con Beloyle? ¿Dónde está la casa, mi hija? ¿Y en Miami? La casa de ella, mi hija. ¿Y en el el de allá donde? ¿Y en la casa de usted? Está juntado. ¿Dónde se juntan? ¿Dónde se juntan? Solo uno. Solo uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mi hija! ¡Tanto! Si comer mucho que engorda, la que tiene que engordar es la flacuña. Cuídamela. ¡Ay! ¡La hija perdida! Tú sabes bien que no. No, no digas eso. ¡Bandolera fuera de pedido! Mira, te presento a mi primo Roberto. Mucho gusto, Caridad. Mucho gusto, Roberto. Marina, él se fue de Nima. Y ahora vino a buscar a su madre que no sabemos dónde está. Pero ¿sabes lo que le dijo la santa? Mi amor, yo nunca me entero. Que la iba a encontrar. Qué bueno, mi hija. Lo que pasa es que él no es creyente. Bueno, de todas maneras ella te va a ayudar. Y tú, ve con él a donde vaya. A ti tus muestras no te van a fallar. Y los dejo. Yo tengo que seguir con los demás muchachos. Me pone celoso. Ey, ¿y por aquí cómo anda la gente? ¿De verdad que tú no le has hablado de mí? ¿Qué bueno? Yo hace como dos meses que no vengo aquí. Hoy, precisamente, yo salgo de vacaciones. Yo tengo un compadre que está jubilado, tiene un carro, lo alquila porque está necesitado. Y eso le va a resultar más barato que lo que le va a cobrar la empresa. Claro, manejando el carro yo. Bueno, pero habría que ver cuánto cobra porque... Bueno, usualmente lo que se paga por un viaje a provincia son 40 dólares diarios. Y la gasolina va por el usuario. Oígame, pero eso está duro. El problema es que por la empresa le va a costar el doble. Además, hay que tener en cuenta gasto de goma, gasto de batería, desgaste de piezas. Si yo lo entiendo bien, usted quiere decir que con 40 dólares, más la gasolina y sus gastos extras, usted sale conforme. Ajá. ¿Está bien? Bueno. ¿Podemos salir hoy mismo? Dentro de dos horas. Yo voy a la casa, me quito tu uniforme y busco el carro y ya. Antonio, mira, a ver si usted conoce. Esta es la dirección de Gamagüey. Esta es la dirección. Pero esto es una escuela, ¿no? Sí. El problema es que si salimos hoy, llegamos a Gamagüey el sábado por la noche. Y la escuela no la abren hasta el lunes. ¿Y el domingo qué? Antonio tiene razón, Pilar. Nada, podríamos descansar hoy. O mejor aún, podemos ir a Varadero, descansamos allá y después salimos para Gamagüey. A mí me parece una magnífica idea. ¿Te gustaría ir a Varadero? ¿Yo? Bueno, sí. Esto es el carro. Bueno, ¿cuándo nos vamos? ¿Estás seguro que esto llega a Gamagüey? Oígame, no se deje llevar por las apariencias. Esto es una bestia. Esto tiene carburador nuevo, motor recién reparado, cuatro gomas nuevas. Esto es una bestia. ¿Ustedes lo dicen? Esto es un tanque de guerra. No se deje llevar por las apariencias. Arriba, que ya nos vamos. Ya estamos en la carretera. ¿Vale usted a saber la cantidad de horas que lleva esta gente bajo el sol? ¡Bien! 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 El puente de vacunas hay agua. ¿Y todavía tú te acuerdas? De nombre me acordé por el que a este que está en la carretera. Pero en el lugar sí me acuerdo bien. ¡Bien! 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 ¿Tú estás segura que esta es la casa de la abuela, Pilar? Claro que es la casa ¿No te acuerdas del corredor? Sí Ha pasado mucho tiempo Y has resistido todo Es increíble que todavía esté en pie ¿Sabías que mi madre y tú eran los recuerdos más felices que tenía de Cuba? Y verdadero ¿Quieres que le pase a este carro? ¡Cierto, lo que está impulsado! Sí, señor Esa goma de allá adelante No sé cómo a mí se me ocurrió poner esa goma de allá adelante Peña acá, Antonio ¿Usted no me dijo a mí que estas cuatro gomas eran nuevas? Sí, son cuatro gomas nuevas Pero tienen cuerdas metálicas Cuando las coge el calor de la carretera las revienta Si revienta hasta le esté en un tanque Si las cuatro gomas son nuevas ¿Qué tiene que ver que usted ponga una adelante y otra detrás? Porque es un problema de ring, amigo mío De ring De ring, ¿no? ¡Oye! ¡Etole! Aquí te traigo una pinchita, mi hermano Ya tú sabes, ¿cómo está la familia? ¡Bien, bien! ¡Alegue! 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 No se me desespere que esto va bien Estamos en buenas manos No, pero aquí lo que hay es croqueta Pero si yo lo que quiero es croqueta Mi hija Es 6.90 Exacto Mi amor, tenemos 20 kilos Ya, ya, sí ¿Quieres? ¿Qué es eso? Croqueta ¿Antonio, usted quiere croqueta? Croqueta Oh, mi hija Ni loco No te desespere Coge calma, muchachos Que dentro de hora y media Nada más Los voy a llevar A la mejor paladar de Cuba Se van a acordar de mí No, no te queda buena huele La teiga la va salvo ¡Oh! ¡Yo lo pido! ¡Mありがとうございました Ahora sí que lo moví. Ustedes me perdonen, Antonio, pero el cristal este no sube. El limpia-parabrisas no funcionan tampoco. Antonio, esta ventanilla no sube. ¿Qué va a subir, chica? Mirá para esto la mojada que me he dado. Es un desastre. Ay, virgencita de la caridad del cobre, por favor, ayúdanos. Tranquila. Tranquila, que en el auto no hay ningún peligro. Si esto fuera un caso de verdad, pero no esta cachiporra. Estamos aquí en el medio de la carretera. Aquí no puede pasar cualquier cosa. Hasta la primera rastra que pase, tú verás que choca con los ojos. Yo creo que lo mejor es quitar el auto de la carretera. Sí, vamos. Oye, ¿puede durar en algo? No, no, mejor quédate ahí. No, no, nunca para. Todo con así puedes, tu te pide. Otra vez, otra vez. en estas cosas que tener calma y mucha paciencia mucha paciencia como el chino porque si no en medio de un monte y sin nada 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 de comer pero cuando yo le brindé usted no quiso se la va a comer ahora no 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 es verdad que mujer previsora vale por mí el provisor correcto pues fallizan para tomar Mire. ¿Eso es rico? Ni caguín, ni preparito. Esto es ron de verdad. ¿Sería? ¿De verdad? ¿Eso es rico? ¿Un vaso por ahí? Yo tengo un vaso aquí. ¿Eso es ron de verdad, Antónico? ¡Mueyame! Esto es de verdad. Provi, dígame. Esto es auténtico. Desde la botella de 60 pesos. ¿Es muy fuerte? No. Esto es añejo. Por eso. No, no, no. No me hagas eso. No me hagas eso, que eso es bueno. Lo que tienen es mucha grasa. ¿Por qué? ¿Por qué esa? ¿Por qué esa es la gloria? Y pensar que yo nace en usted. No lo tomen, que yo no he tomado nada, caballero. No lo abote. No lo abote, que no se sabe lo que va a pasar. No lo abote, que no se sabe lo que va a pasar. De que adelante no la bote. La comida no se bota. La comida no se bota. Con esta Valtavia, yo sabía que nosotros no íbamos a llegar a ninguna partida. Esto es la bestia. La bestia. Vamos, mira. No lo abote, que no lo abote, que no lo abote, que no lo abote. Y esto seguro que él se la sabe. No lo abote, que no lo abote, que no lo abote, que no lo abote. Pero las armas que se han perdido cuando se van ya no vuelven más. No lo abote, que no lo abote. Por lo peor y yo resisto a yo la muerte, no te llamamos. Gracias. No, gracias, caballero. Mi vida es Roberto. Que sola estoy. Mira que he buscado el amor, coño. Mira que lo he buscado. ¿Yo qué? ¿Yo qué en medio de este monte de mierda? Cuando se fue... Yo he esperado un hijo de él. Y de pronto todo cambió, y todos mis proyectos, todos mis sueños. Por ahí. Yo lo que intento es lo que digo. A ver, tiene idea. De cómo estoy yo. Activo completo. Roto. Luego ahora. A ver. A ver. Oye, acuérdate que marineros somos, ¿oíste? ¡Vamos, que paró! ¡Vamos, que paró! ¡Arriba! 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 ¿Nos pueden ayudar a subir la bicicleta, vos? ¡Vamos, de rápido! ¡Vamos, de rato, de rato! ¡Vamos, de rato, de rato! ¡Vamos, de rato! Dale, aquí está la medicina. ¡Vamos, de rato! ¡Cuál es puro, cuéntame! ¡Puérate! ¡Abe, apúrese! ¡Abe, apúrese! No, no, no. No, no, no. ¿Está bien? ¿Está bien? Bicicleta, ¿no? Yo se lo dije, Antonio. Esto no era fácil. ¿Está bien? Bicicleta, Bicicleta, Bicicleta. ¿Perdón? El número y la dirección, sí. Sí, corresponde. ¿Ustedes son los que preguntan por Carmen Álvarez? Sí. ¿Usted sabe de ella? No, nada. Si precisamente he venido a verlo para saber de ella. No, nosotros tampoco. Él es Roberto, el hijo de Carmen. Yo soy Pilar. Mucho gusto, Roberto. El hijo de Carmen. Claro. Si tiene los mismos ojos. Mire, realmente yo he estado viviendo fuera de Cuba todo este tiempo. Todo lo que usted me pueda decir de mi madre me va a ayudar mucho. Pero no se ponga así. ¿Usted es familia de ella? Sí. ¿Y ella trabajó aquí con usted? Sí. Trabajó casi dos años. Pero eso pasó hace mucho tiempo. La pobre Carmen. Sufrió mucho. ¿Usted sabe dónde puede estar ella ahora? Ella siempre me hablaba del hijito que había perdido. Se cariñaba con todos los niños de la escuela. Como si viera todos ellos al suyo. Cuando se supo que se había vuelto loca, que había estado ingresado en La Habana, no la dejaron seguir como maestra. Tuvo que irse. No le quedó más remedio. ¿Y usted no sabe para dónde se fue? Creo que dijo algo de irse para casa de su familia en Oriente. Pero nunca escribió. Pero Oriente es grande. ¿Qué parte de Oriente? No sé. No dijo más nada. Mire, señora. Muchísimas gracias por ayudarme. ¿Usted se siente mal? ¿Quieres un poquito de agua o...? No. Hasta luego. Muchas gracias. Es que me da pena dejarme así. Vamos a llevar a algún lugar donde se pueda sentar. Tranquila. Ahora no sé qué pensar. Todo lo relacionado con mi madre me hace suponer una gran tragedia. ¿Cómo es posible que dos personas que se amaron pudieran hacerse tanto daño a la vez? Porque la pasión es como la llagruma. Que tiene dos caras y a veces puede ser muy destructiva. Es terrible que hayan sido víctimas de ese momento que les tocó vivir. Y cada uno pensaba que hacía lo mejor. Es que no pensaron que las decisiones que tomara en ese momento después podrían ser definitivas. Por eso no podemos culparlo. Yo no le voy a dar rencor a mi padre, Pilar. No puedo. A pesar de... ...de todo el daño que le hizo a mi madre. Y también fue una víctima. Siempre quiso regresar. Vivió con ese fantasma en su memoria. Con esa culpa. Nosotros somos ahora los... ...los adultos que fueron ellos hace 30 años. No nos equivoquemos nosotros. O al menos... ...intentémoslo. Si fue para Oriente, tiene que estar en Gibaro. Porque ellos se conocieron allí. Se casaron, vivieron un tiempo. Yo creo que mamá tenía familia en Gibaro. Bueno, ¿qué pasó? Me di cuenta por la cara que trae. ¿Qué hacemos, Pau? Ir a Gibaro. Pues a Gibaro vamos. Este jeep está a nuestra disposición. Pero vamos, levanten. Levanten. ¡Levanten! A ver. ¿Dónde consiguió esto, Antonio? Después te explico, vamos. Vamos. Arriba. Tú la última. Tú vas a ir adelante ahora. A ver. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Arriba. A ver, aquí vamos a su venta. Hay que ir apuntando. Arriba. Sí, jodio. Ay, loca. Caballero, bicicleta de nuevo. Arriba. Vamos. No lograron... Oye, por lo menos ayúdanos, hermano, ahí a bajar la bicicleta. No lograron saber nada de qué es lo que tiene. Nada. Cuide. Vamos. Oye, suave. Y aquí vamos a Matusalén. Bicicleta, ¿no? Yo te voy a dar a ti bicicleta. Suave. Bicicleta, Tony. Para que sepa. Oye. Gila. Esto no es un velorio, caballero. No. Levanten el ánimo. Ya voy. Arriba, arriba, arriba. ¿Cómo se llama? Mira, este es Cinchote y este es Batallón. Se llama Batallón. Entonces, ¿qué jugaron con este cielo? Y de pronto se encuentra una botella amarilla con agua. Y no sabe qué hacer. Y... ¡Llegamos! Vamos a seguir para Santiago. En casa con las mochilas de miña, anda. Buena suerte, caballero. Me llevamos dos horas a la función, ¿sabes? Ay, Dios mío. Estoy muerto. ¿Qué? Imposible. Pero ¿sabe qué es lo que me molesta? Que ahí en ese hotel hay habitaciones vacías. Nada, pero por ser cubano creo que nada más los dejas hospedar cuando hay un plan, creo. 7, 7, 7, 7, 7. Plan 7, eso mismo. Y por, creo, también de matrimonio cuando se casa que le dan para luna de miel. Estoy explicando a la señorita. Mire, señorita, yo voy a pagar en dólar y quiero con mi dinero invitarlo a ellos dos que vienen conmigo con resolver una habitación. Imposible. Pero si yo te lo dije, yo eso lo sabía. Si es un familiar, te puedes hospedar conmigo ahí. Y entonces Antonio se queda afuera. ¿Y eso no es justo? No, 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 caballero. No, no, por mí no lo hagan. Yo lo mismo vuelvo en un parque que en una funeraria. Resuelvan ustedes. No, así tampoco. Antonio, si andamos juntos, es juntos hasta el final. Bueno, mire, yo le decía a Pilar que yo tengo aquí un hermano, campeón, que lo conocí en la SAFRE 70, que tiene una casa amplia y alquila. Además, tiene la casa con una paladar, así que tenemos resuelto desayuno, almuerzo, comida y cobijos. Ustedes deciden. Ay, señorita. ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? Elvira. Eh, buenas noches, Antonio. Hace tiempo que no venías por hoy. Pues ya estoy por aquí. Te veo bien, campeón. No se deje llevar por las apariencias. No cabe duda que hoy salimos con el pie derecho. ¿Y? Y déjenme informarles que dentro de 20 minutos salimos para la ciudad de Ibará. La guagua que lleva el conjunto son de las gomas, de las dunas. ¿Y las bicicletas? También podemos jugar a las bicicletas. También. Así que recójan. Vamos. Arriba. Vamos. Dame la mía. Por favor. Chao. Bueno, que les vaya bien. Chao. Chao. A mí me gusta que baile Marietta. A mí me gusta que baile Marietta. A mí me gusta que baile Marietta. la chiva. A mí me gusta que baile Marietta. A mí me gusta que baile Marietta. Ahí, dale. Bueno, alo. voy a preguntar. ¿Sabes o no sabes dónde es el lugar? No sé, creo que es cerca de aquí de este parque. No sé si es este, es otro, no sé. Esto a lo mejor cambió, caballero. No, no cambió. Lo que pasa es que hace muchos años que yo no vengo aquí. Señorita, ¿usted sabe dónde queda la casa de los Bernal? Bueno, yo creo que cruzando el parque viven unos Bernal. Vamos, que es cerca del parque. ¿Ya? No, 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 no. Déjame. Voy a dar una vuelta. Ven con nosotros a tomar tu trago, padre. Déjalo, que él quiere estar solo. Vamos. No, 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 no. Vamos. Amén. Amén. Para olvidarme o para quererme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no calles corazón. Lo que tú tienes, de mi pasado, preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar, debe tenerse fe. Dar por un gel, la vida misma sin morir, eso es cariño, lo que hay. Amén. 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 Ustedes han hecho demasiado por mí. Especialmente tú, Pilar. Espero que puedas regresar sin dificultades. Chao. Roberto. Yo no quiero asemejarme a las tierras de la selva. No me causa gracia alguna caramba. Mire, señorita, yo me voy. Pero quiero liquidar también la habitación de las dos personas que vienen conmigo. Mire, quiero que cuando pregunte por mí les dé esta nota. Está bien. Mi parte. 45 pesos. Por favor. A 25. Dime nadie. Así está bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Armaron. ¿Quién pone una caja de Marboros? Un momento, por favor. ¿Va a salir una Marboros? Sí. Gracias. Gracias, gracias a usted. ¡Hazón, coño! ¡Cógelo! ¡Me robó la bicicleta! ¡Labrón! ¡Pero, esposo! ¡Pero, esposo! ¡Pero, esposo! mis papeles, mis documentos, lo que pago aquí primero, que no hay que dar un saludo. ¡Fuerte! 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 La margen de la mujer que fue para nuestra amos, y las papas lo que les pararon, a que el mundo es... ¿Quién es, tú? Él estuvo preso, ¿no? Un prófugo de la justicia, un ladrón, un flaco largo, ¿tú lo conoces? ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Vamos, vacaos, ¡fueles! Vamos, hacerlo dentro de la policía, aquí dónde quedará! ¡Abre, amarilla! ¡Mira, ti madre! ¡Qué clase de puñaladas han dado tan chumas a度os! A titúano americano están pegados ahí, el hotel ese. Mira mi amor, el trenador, la bicicleta te dejó esta nota. Tua, que esta con mierda! Lei está la han robada la bicicleta. ¡Ssan��요!!! ¡Oye! Oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Espérate ahí. Oye, oye, chato. Oye, párate ya. Párate ya porque lleva medio pueblo detrás de ti. ¿Tú no eres el ombligo del mundo? ¿Qué te piensas? ¿Quieres caminar la isla solo? Pues vete solo. Coño, qué estúpido que me ha agradecido y qué egoísta eres, come mierda. ¿Qué egoísta tú eres? ¿Lo que ibas a hacer? ¿Dejarnos aquí solos? ¿Qué concepto tú tienes de la amistad? Dímelo. Dímelo para yo entenderlo. Te jodiste tú porque te robaron tus cuatro pesitos como un berracutín y nos querías joder a nosotros porque nos ibas a dejar solos en este pueblo, coño. Y eso es una mierda. ¡Una mierda! ¡Basta ya, coño! ¡Basta ya! ¡No aguanto más! ¿Qué es lo que creen ustedes que ha sido mi vida? ¿Eh? ¿He tenido una vida feliz? Pues no. ¡No he tenido una vida feliz! ¡No! No sé quién soy, coño. No sé quién soy. Si cubano, americano. Si el uno o el otro. Compórtate como un americano para que te respeten. ¡Cásate con una americana! ¡Ten hijos americanos! ¡Para que no te traten como un latino de mierda! ¡Eso es vida! ¡Dime! Ustedes por lo menos... ...saben quiénes son. Aunque esto esté malo. Aunque tengan problemas. Ustedes se entienden. Pero yo no. Yo soy la nada. Coño, mira que me hacía ilusión venir aquí. A la tierra donde nací. A Cuba. A encontrar mi yo. A encontrar mis raíces. A encontrar mi madre, coño. Nada. ¿Qué es lo que he encontrado? ¡Nada! Y yo, coño, y yo... ¡La nada se encuentra con la nada! Y yo, y yo, y yo, coño, y yo... Ustedes que imponso esto. Lo estoy oyendo hablar ustedes y quejándose de la vida. Y yo, ¡yo! ¿Quién me devuelve a mí? A mi único hijo, coño. El varón. Veinte años. Ya estaba formado. Que se murió en un accidente estúpido. ¿Quién, coño, me lo devuelve? ¿Y tú? ¡Tú! ¡Oh, Dios! ¿Quién tuvo que aguantar ahí como un buey? ¿Quién tiene que aguantar a una mujer loca y enferma que nunca ha sido con lo que era antes? ¿Quién, coño? ¿Yo? Y vivir en una ratonera ahí horrible. ¿Quién, coño? Dímelo, dímelo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, coño, me lo devuelve? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted sabe si aquí hay una casa que se llama Villarrosario? Mire, que tiene una verja de hierro. No, no. Pero no la conocemos. ¿Qué tiene esta verja de hierro que se llama Villarrosario? No. No la dice. Bueno, gracias. Muy amable. A lo mejor se harían algún tiempo y después... Que no esté la casa. Que la hayan destruido. Deformado. Deformado. Señora, por favor. Usted que lleva tanto tiempo seguro viviendo aquí en Jibara. ¿Conoce esta casa que se llama Villarrosario? Villarrosario. En Jibara yo no conozco una casa así. ¿Y la casa de los Bernal? ¿Los Bernal? Claro que sí, hija mía. Sí, yo trabajé mucho tiempo para esa familia. Ay, qué bueno. Entonces seguro conoció a Roberto, el que era el hijo mayor. Sí, hija, aquel muchacho muy hermoso, como no, Roberto. ¿Usted es pariente de ella? Pues yo soy Pilar, su sobrina, la hija de Charo, la menor. ¿La hija de Charito? Sí. Ay, pero si te parece, madre mía. Yo estoy buscando a la familia de Carmen, la que era esposa de Roberto. ¿No se acuerdan? No, no, esa muchacha no era de por aquí. Cuando ellos se casaron, el muchacho tuvo que irse muy lejos, porque la familia nunca le perdonó que se casara con una muchacha de una posición distinta de la de ellos. Entonces ella no tiene familia aquí, ¿usted está seguro? Bueno, sí, la memoria no me... Maracoa, sí, señor, Maracoa, porque ellos hablaban de cafetales y eso. Y allí fue donde se casaron. ¿Usted está segura que es Maracoa? Sí, mija, Maracoa. No sabe cuánto yo se lo agradezco porque me ha sacado de un aprieto. Llevo todo el día caminando y todo el mundo me decía que no sabía. Venga, que le ayudo con la leña. Bien, quite agora. Bien, bien. No todo está perdido Estoy segura de que esta casa está embarazada ¿Dónde se habrá metido Antonio? Quizás se fue Razón tenía con la manera que me porté de ahí No, no lo creo Dicen que salió temprano y todas sus cosas están en la habitación Víjito, ¿de dónde te metiste? Prepárense Se van hoy mismo Resolví ahí dos asientos, un carro que va para Guantánamo ¿Solo dos? Sí, nada más que había dos Además yo tengo que regresar, buscar el carro, llevármelo para La Habana Tú sigue con nosotros, Antonio ¿Cuánto costó eso del pasaje? Olvídate de eso Eso no nos podemos olvidar ¿Fue mucho? Veinte cada uno Ahorita, doctor, está fuerte ¿Y usted pagó eso con el dinero de su trabajo? ¿Por qué no va y devuelve esos títulos? Mira, Rubén Yo tengo una cosa aquí por dentro, compadre Que me está haciendo daño Habla claro Tú sabes la situación del país Tú sabes que hay que luchar porque hay carencia Yo tengo una mujer enferma No de tantos rodeos, Antonio Nosotros somos amigos, ¿no? Yo te he cogido dinero, Roberto Todo era más barato La chile, el del carro, la gasolina Todo era más barato Después que nos rompimos en Santie Espíritu Yo hablé con la gente de la agencia para que te dijeran que no había carne Entre la ley de la oferta y la demanda, todo es permitido, Antonio No jodas, chico Mira Anda y devuelve los títulos Si no seguimos juntos los tres No va nadie Con el dinero que tenemos nos alcanza y nos sobra para ir a baracoa ¡Rubia! ¡Rubia! ¡Rubia para atrás! ¡Rubia para atrás! ¡Rubia para atrás! ¡Mira! ¡Mira ahí mismo! ¡Da la vuelta ahí mismo! ¡No, no, no! ¡Oye, el aborto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¿Está de parto? ¡Ay, sí, qué dolor, chica! ¡Oye, aguanta ahí! ¡Ya estamos a ver aquí abajo! ¡Ay, chico, qué dolor! ¡A ver! ¡Vamos a llevarlas para acá! ¡No me la van a poner! ¡Oye, pero apúrense! ¡Esta mujer puede parar aquí mismo en la carretera! ¡No me la van a poner! 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 ¡No me la van de poner! ¡Ay, pero busquen agua, algo! ¡Jejejeje! Esto se parece a una película que yo vi cuando yo era chaval, ¿sá? ¡Oye, que son dólares, la luz! ¡Hijo de puta! ¡Oye! ¡No, no! ¡Aquí fue este hijo! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenas! ¡Muy buenas! ¿Vienen de muy lejos? Imagínense usted que venimos de La Habana, compay. No es un relambimiento, pero me gustaría saber para dónde van. Bueno, queremos llegar lo antes posible a Baracoa y ver si agarramos la guarandinga. ¿Qué pasa al final del día? ¿La guarandinga? No, pero la guarandinga no sale hoy. ¿Qué usted dice? Es que ha llovido mucho en estos días y hubo un desprendimiento de tierra en la carretera por allá por Veguita. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? No se pueden quedar aquí un par de días hasta que acotejen la carretera. No, 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 lo que nosotros queremos es llegar y encontrar un camino, un trillo, algo. Oye, eso no es tan fácil aquí. Estamos en el culo del mundo. Así mismo digo como dice él. Yo, si ustedes quieren, les ofrezco de todo corazón mi casa, ¿no? Es humilde ver lo que yo tengo, pero de verdad les digo que se pueden quedar. Y yo se lo agradezco, compadre. Miren, esta es mi hija Rosita. Encantado. Hola, ¿qué tal? Hola. Siéntese. ¿Y su nombre cuál es? Es Barito. Es Barito, mire, nosotros realmente vamos a seguir caminando. Entonces, como usted ha sido tan amable con nosotros, queremos regalarle las dos bicicletas. No, 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 ¿qué va? No, tenga que hacer, acéptelo, por favor. Oye, acéptelo. Si nosotros acertamos, quedamos. Eso lo vemos después. Eso lo vamos a ver después. Muchas gracias. Ay, vaya, amigo. Adiós. Bueno, tengan cuidado por ahí. Oye, chaval. Pícame los cocos estos. No, no, amigo, y bajamos. Cógelo. 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 Y damos. Gracias. Chao, gracias. ¿Qué te pasa? Que tengo una ampolla que ya no puedo más. El río está ahí mismo. El río, hace horas. Llevas dos horas diciendo que el río está ahí mismo. Esto se parece al desembarco de Cristóbal Colón. Tengo una camisa verde ahí que te debe quedar volada. Una guayabita. La, 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 la. Una guayabita. Y Lorena hace chupete. Mira, Lorena, mira. ¿Qué va? Está muy fría. No, 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 no. Vamos a sentarnos aquí porque yo sé que te duelen los pies. Ya, no se la cojan más conmigo. Qué tremenda guerrita desde que salimos. Oye, nadie, nadie la está cogiendo contigo, muchacha. Eh, guabe. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene habitaciones? Bueno, depende. ¿Ustedes tienen reservación? No. Ay, mire, es que estamos caminando hace 24 horas bajo el sol, el sereno. ¿De dónde vamos a hacer la reservación? ¿No tiene una habitación? No, pero yo solamente tengo dos habitaciones. Una con una cama matrimonial y la otra con una cama personal. No, señor. Si yo se las doy, ¿cómo ustedes van a resolver? No se ocupa que no se los resolvemos. ¿Ustedes son un matrimonio? No, nosotros somos primos. Bueno, entonces los dos varones van para la cama matrimonial que es más grande y usted va para la cama personal. No, no, mire, él va para la cama personal y nosotros dos vamos para la matrimonial. Está bien. ¿Me da los carnes de identidad, por favor? Sí. El suyo, por favor. ¿Y el suyo, su carné? El problema es que a mí me robaron mi equipaje, ahí tengo toda mi documentación, o sea, pasaporte, todo. No, él vive en Miami, en el cubano-americano. Ah, en Miami. ¿Está bien? No hay problema. Mire, esta es la 203, que es la matrimonial. Y esta es la 206, que es la personal. ¿No lo va a sentar en el libro? No, 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 no se preocupe. Descansen un rato, cuando ustedes vayan a comer yo les lleno todos los papeles. Ahí. Ahí, gracias. Claro, gracias. El hotel de la rusa. Yo conocí este lugar por la maravillosa novela de Alejo Carpentier. Yo también. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar aquí contigo? No. La consagración de la primavera. Sí. Son ellos dos, y él es el de Miami. Tienen que acompañarnos, ciudadanos, por favor. ¿Qué pasa? Vamos, vamos, tienen que acompañarnos. Vamos, vamos, arriba. Vamos, andando, 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 vamos. Pero es que no hay eso. Andando, compañero, después explican, andando. No, no, usted me perdona. Vamos, vamos, por favor, por favor, compañero. Pero que tiene que ir con la aplicación. ¿Cuál es el problema de ellos, compañero? Espero que este malentendido se resuelva. No, 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 espera, perdón, perdón. No me pude, no me pude. No me pude. Y dices que llegaste hace unos días de Miami. ¿Por dónde entraste? Por el aeropuerto José Martín, La Habana. ¿Y ustedes para qué vinieron de La Habana con él? Mire, déjeme explicarle. Nosotros estamos acompañándolo a él porque estamos buscando a su madre, pero no sabemos la dirección exacta, ¿me entiende? Pero ahí en la mochila, si usted le dice al oficial que busque, hay una foto donde se ve la casa que se llama Villa Rosario y que queda aquí en Baracoa. ¿Nosotros no lo estamos engañando? Buscan a una persona sin dirección específica. Eso. ¿Y usted, ciudadano, dónde trabaja? Es un antisocial. En el carnet están los datos. ¿Y si este carnet no es tuyo? Pues en mí, por el carnet, yo trabajo en turismo. En Panataxi, exactamente. Estoy aquí de vacaciones. ¿Y viniste a pasar las vacaciones aquí? A un lugar que tú no sabes ni dónde está. Bueno, vine a acompañar a los primos. Porque el compañero Roberto está buscando a su madre. El único dato que tenemos es donde las aguas de Ochun se ligan a las aguas de Yemayá. Es el único dato que tenemos. Ah, pero ¿te quiere burlar de mí? Aquí nadie se está burlando. ¿Eh? ¿Te quiere burlar? No, no me estoy burlando de usted. Seguro que no. Está bien. Los tres se van a quedar aquí hasta que esto se aclare. Miguel, llévatelo. Vamos. Nosotros no nos estamos burlando de usted. Andando. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dijo el caballero? Domingo, chico. No, ya no es lunes. El lunes. No, esto mañana lunes se aclara. Mañana lunes llaman a todos los lados. Usted verá. Y resuelto el problema. Ciudadana. Ágame, por favor. Mire, para que coma algo. Gracias. Dale, toma. ¿Quiere? ¿Y si quieres? Yo voy a pagar. Ay, esta cuchara no sirve. Usted era malo. Cuando uno tiene hambre, cualquier cosa le sabe la gloria. Yo lo que me fumaría es un cigarro. Todo se pudo comprobar. No hay ningún problema. Mire, por favor, pírmeme aquí. Si quieres regresar hoy mismo, en el malecón sale una guanatinga a las 10 de la mañana. Pero yo les aseguro que aquí, en Baracoa, no hay ninguna villa que se llame Rosario. ¿Usted cree que podríamos bañarnos y cambiarnos de ropa? Caballero, si la guanatinga no viene, tenemos que alojarnos en algún lugar. Yo no sé, a mi caridad nunca me había fallado, pero ¿por qué lo hace aquí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, coño? Espérate. Tu madrina te dijo Las aguas de Ochu Son las aguas del río Las aguas de Ollamayá Son las aguas del mar Aquí hay una pila de río Coño, si alguien me dijera Compañero, por favor, yo quiero hacerle una pregunta Usted dirá ¿Hay aquí en Baracoa algún río que desemboca en el mar? Sí, hay cuatro ríos que desembocan en el mar Sí, ¿cuál es? El Toa, el Doaba, el Macahuaniwa y el río Miel ¿Miel? Miel ¿Usted está seguro que aquí en Baracoa hay un río que se llama Miel? Oye, que apareció el río, viejo ¡Dale! Ah, oye, apareció el río, compadre Vamos, yo lo sabía ¡Vamos! Tenía razón, caridad Muchachos, eso no falla Oye, ¿dónde tú vas? Tú no eres también, ¿me lo viste? Yo también me canso También ¿Te vas a bajar o no te vas a bajar? ¿Qué te piensas? Pero tú no me conoces Porque te juro que si tú no te bajas de esta mierda Te quedas solo ¡Hazlo por mí, coño! ¡Por mí! Vamos, que el río queda para acá abajo Me sorprendí Empezar ¡Gracias! 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 Lo sabía, coño. ¡Gracias! ¡Oye! ¡Ahora sí llegamos! Esta es la casa, esta sí es la casa Esta sí es la casa, sí Ustedes están buscando a Carmen? Sí, nosotros estamos buscando a Carmen Carmen no está ¿Usted sabe dónde puede estar? Carmen salió de esta mañana que fue a Guandau a ver a un viejito que está enfermo Y no sé ahora que regresará No haría falta verla Oh, si ella sale de por la mañana y son las 10 de la noche, ella no ha regresado Ella está hoy para Guandau Y a lo mejor se ha ido a la arrancadera a ver a una señora que está de parto Y ella se ha ido a atender a los niños, a atender a ellos Porque ella vive así Haciendo favores Atendiéndolos Y basta ¿Y usted quién es? Yo soy el hijo de Carmen El hijo de Carmen Del niño aquel que tanto ella me hablaba Adelaida Ven a ver quién está aquí ¡Gracias! 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 ¡Mira tu hijo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¡Carmen! ¡Mira tu hijo! ¡No llores! ¡No llores a tu hijo! ¡Carmen! ¡Míralo! ¡Míralo! Llegó Carmen. ¡Llegó Carmen! ¡Cuidado yo! ¡anten cuidado Carmen! ¡Mira que la рекiada! ¡Cuidado yo! ¡anten cuidado Carmen! ¡Ay, que te caiga! ¡Mira tu hijo! ¡Carmen! Ay, ay. Ay, mi Dios, mi Dios. Ay, no puedo, mamá, ya me tengo conmigo, Dios mío. Ya puedo morir en paz, ya puedo morir en paz. No diga eso. Ay, mi noventico del alma, mi amor, cuánto te he buscado, cuánto. Ay, Dios mío, por fin. 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 Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, por fin. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!